Bueno, bienvenidos a este cuarto encuentro musical del Anexo 3. Como saben, la idea es poder estar en un espacio de encuentro, de escuchar música, de charlar, y hoy tenemos una muy linda propuesta que es hacer ese trabajo con una cátedra del Anexo. Hasta ahora hemos invitado a profes del Anexo, egresados, a que muestren sus producciones y que nos comenten si son compositores sus composiciones, si son intérpretes las cosas que van desarrollando, sus ejecuciones, interpretaciones. Y hoy la propuesta de Rosana Rizé, que la tenemos aquí presente, la saludamos, es de mostrar el trabajo de la cátedra del Anexo, así que vamos a ir viendo varios videos, vamos a ir charlando con ella, con los profes pianistas acompañantes, que está Miguel ahora presente, en un ratito se va a sumar Florencia, y después también con los estudiantes, que son también los protagonistas de lo que vamos a escuchar finalmente. Así que, bueno, bienvenida Rosana, ¿cómo te va? ¿Cómo están todos? Gracias por la propuesta, gracias por haber organizado todo esto. Bueno, te saludo Miguel, también como profe de la cátedra, ¿cómo te va? Y bueno, bienvenidos a todos los alumnos, está también Marina Lupi, con la que siempre organizamos y producimos estos conciertos con mucho cariño. Bueno, así que, bueno, si les parece vamos a escuchar el primer bloque de música, vamos a escuchar Vonne der Bemut, de Ludwig van Beethoven, a cargo de Marianela Nervifadol, Lidder Mignon 2, Op. 62, Número 3, de Schubert, a cargo de Ramiro Coni, y Di Giorgine, Op. 10, Número 4, a cargo de Andrea Pérez Rivas. Después vamos a charlar un ratito. Así que yo ahora voy a poner, compartir la pantalla. Trocknet no, trocnet no, trocnet no. Trocknet no, trocnet no. Trocknet no, trocnet no, trocnet no, trocnet no, trocnet no. Trocknet no, trocnet no, trocnet no. Trocknet no, trocnet no. Trocknet no, trocnet no, trocnet, no. Amén. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, escuchamos a Marianela Nervifadol, a Ramiro Coni y a Andrea Pérez Rivas. Gracias por compartirnos sus videos, su música. Bueno, la idea es charlar un poco con Rosána en esta primera parte, que nos cuente ella cómo fue el trabajo del año, cómo es el trabajo en general bueno qué escuchamos, qué vamos a escuchar, no obviamente de las obras sino del canto así que qué nos podés contar Rosana Mientras he escuchado ahora los videos que ya los conocía y que quizás para ustedes era el primer contacto me dije a mí misma qué bueno empezar con música de cámara alemana a mí me gusta mucho mi sensibilidad me lleva siempre por esos terrenos y cuando los alumnos fueron eligiendo sus obras para presentar me pareció muy poderoso como música y como mensaje tomar al romanticismo en este año tan particular que nos toca atravesar en lo que estamos viviendo cada uno en lo personal en lo propio en el discurso colectivo y entonces escuchar a Beethoven al comienzo me hizo me hizo ratificar que era que había sido una buena elección tomar a la música alemana y sumergirnos en esta atmósfera por otra parte intenté que fuese un camino musical desde Beethoven y Schubert hasta Strauss con todo lo que podría haber en el transcurso ¿no? La la propuesta de este año me parece en el trabajo con los alumnos hubo un hilo conductor y esto también quería comentar que fue profundizar sobre la música de cámara como concepto como como viaje de indagación personal desde desde lo vocal te referís ¿no? Desde lo vocal desde el abordaje que estuvimos haciendo con el repertorio los alumnos buscaron diferentes por ejemplo buscaron una clase magistral de algún maestro que trabajara con ello y también pudieron investigar acerca de un recital de música de cámara y luego también tomaron otro recital y lo comentaron lo 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 vivieron desde adentro desde la música misma y cada uno redactó un un pequeño como si fuera un comentario una crítica musical respecto de ese de ese recital de cámara entonces también esa es la razón por la cual abrimos este encuentro con un poco testimoniar eso que había sido como un hilo conductor como un disparador también pedagógico que empezó allá por marzo abril y que estamos ahora como dando un infierno ¿no? Tengo una pregunta ¿cómo se tramita se transita la cuestión corporal ¿no? porque si hay algo que tiene la presencia la presencia física ¿no? el hecho de estar en el mismo espacio con otro ya genera una energía ¿no? ¿cómo lo han transitado o cómo lo has transitado a vos como docente esa falencia ¿a qué recurriste? vos hablás bueno obviamente tenemos otros recursos ¿no? vos podés pedirles que escuchen una masterclass o que busquen una masterclass y ahí ya hay todo un trabajo interesante que nos provee internet digamos y que la presencialidad por ahí dificulta más pero ahí hay un equilibrio ¿no? sí por supuesto además la situación áudica la que vivimos en el encuentro del aula es obvio que diga que es imposible de recuperar imposible de redimensionar es así entonces creo apuntando un poco a tu pregunta que algo que trajo este tiempo es la posibilidad de de reconsiderar la conexión con uno mismo en el caso de los cantantes con nuestro propio cuerpo que se convierte en instrumento no ya de un instrumento que se escucha música que se conecta con la voz sino un instrumento que también es el actor principal de lo que nos toca vivir entonces la problemática más fuerte quizás más más profunda es ahondar en ese nos toca vivir esto qué vamos a hacer al principio también lo digo en primera persona pero lo puedo representar en muchas conversaciones e intercambios con colegas y con mis alumnos que están acá también al principio se vivió como una suerte de no acepto esto que me pasa no voy a poder cantar no voy a poder reconocer nada no voy a la clase los jueves o los viernes si nos encontramos con Miguel con Florencia con vos eso no va a ser posible y lo digo en primera persona porque la sorpresa que me produjo en marzo esta situación también me llevó a eso a decir qué vamos a hacer como docente cómo vamos a acompañar este proceso cuál va a ser la riqueza de toda esta cuestión hasta dónde tendremos que indagar nosotros mismos para proporcionar de la mejor manera elementos compañías comunicación luego de esa primera sorpresa que reitero me parece que nos llevó hacia nosotros en nuestro ser más profundo más interno aparecieron recursos y aparecieron algunas respuestas y la tarea creo que estuvo vinculada siempre a sostener a acompañar a estimular lo positivo que podía darse y podía generarse y crecer y terminar en cada uno de nosotros bueno este también ha sido unido conductor para la humanidad naturalmente nos deja toda esta situación una necesidad de como vos decís de recorrer todo de una manera mucho más introspectiva y con una autoconciencia mucho mayor que la de que otro te señale las cosas en el momento te obliga para avanzar a tomar mucho más partido uno sobre uno mismo esto es indudable y lo estás contando muy bien bueno el tiempo para charlar se nos pasa muy rápido tenemos ocho minutos de este Zoom que nos quedan así que vamos a pasar no todo el segundo bloque de canciones que son las italianas sino dos en principio y después salimos y terminamos de escuchar las canciones italianas les cuento lo que vamos a escuchar Sé tu mami Sé sospiri de Pergolesi por Michelle Fogel Le Violet no, Le Violet no, no está en francés está en italiano de Scarlatti por Alejo Trosman-Rapela Contrasto de Respighi por Darío Núñez Quaemore Morevat Edolevat de Pergolesi por Romina Sanguinet y Cuanto de Vela Cuanto de Cara de Donizetti por Alejandro Molina vamos a escuchar las primeras dos y después retomamos salimos del sumi y retomamos de Pergolesi por Alejo Trosman ¡Golverme, gentil pastor! ¡Oh, lourde tu y martí, odilecto del tu amor! ¡No sé, pensí, que soleto yo te debería amar! ¡Pastorello, seis lleto, fácilmente a ti enganar! ¡Pastorello, seis lloggeto, fácilmente a ti enganar! ¡Fácilmente a ti enganar! ¡Bella rosa porporina, oggi Silvia sceglierá! ¡Bella scusa, bella spina, coman puoi la sprezzerá! ¡Man puoi la sprezzerá! ¡Mad el guanil concilio, io per me non seguirò! ¡Non per te mi piace, Silvio, y altri fiori sprezzerá! ¡Golverme, gentil pastor! ¡Golverme, gentil pastor! ¡No sé, pensí, que soleto yo te debería amar! ¡Pastorello, seis lloggeto, fácilmente a ti enganar! ¡Pastorello, seis lloggeto, fácilmente a ti enganar! ¡Fácilmente a ti enganar! ¡Fácilmente a ti enganar! ¡Vada a ti enganar! Mezzo a scose, mezzo a scose fra le foglie E sgridate le mie voglie Che son troppo ambiziose E sgridate le mie voglie Che son troppo, son troppo ambiziose Rulladoze, odorose Violette, violette, graziose Rulladoze, odorose Violette, violette, graziose Violette, graziose Voi vi state vergognose Mezzo a scose, mezzo a scose fra le foglie E sgridate le mie voglie Che son troppo ambiziose E sgridate le mie voglie Che son troppo, son troppo ambiziose Rulladoze, odorose Violette, violette, graziose Rulladoze, odorose Violette, violette, graziose Violette, violette, graziose Violette, violette, graziose Bueno, podemos aplaudir antes de cerrar el zoom Bravo Les digo rápidamente, escuchamos a Michelle Fogel Bravo, bravo, bravo Vamos a cerrar y volvemos al mismo enlace Así no se corta la canción Porque nos queda un minuto Así que terminamos la reunión y nos volvemos a encontrar acá Bueno, estamos en esta segunda parte Vamos a continuar con la reproducción de las canciones en italiano Así que voy a silenciarlos Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y tembló y vio el castigo de su glorioso hijo. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, sí, como bien decías vos, Lautaro, digamos que creo que nosotros fuimos en algún sentido los más perjudicados en la posibilidad de realizar nuestra tarea habitual, en el sentido de que dependemos exclusivamente de una interacción que se produce en tiempo real. Creo que la esencia de nuestro trabajo es escuchar y adaptarnos. En el momento, claro. Es algo que se produce sí o sí en tiempo real, digamos. Eso es una parte, diría, quizás la más importante de nuestro trabajo. Por supuesto que después está la instancia de ensayo, en la que tenemos la posibilidad de dialogar, de tener un intercambio y ponernos de acuerdo en muchas cuestiones musicales, de tempi, cómo es un reitenuto, cuestiones dinámicas, de balance entre la voz y el piano. Pero bueno, la verdad es que todo eso lo perdimos este año por completo, digamos, ¿no? Así que, en todo caso, lo que sí es rescatable, creo, es que gracias al punto que estamos en cuanto a evolución tecnológica, pudimos, aunque sea, hacer algo, porque la verdad es que en otra época habría sido... Lo hubiéramos perdido todo. Incluso vos me comentabas antes del encuentro que pudiste hasta hacer unos ensayos en tiempo real, ¿no? Sí, bueno, yo hice una propuesta que la llevamos adelante con un resultado, digamos, quizás no el que yo hubiera esperado, ¿no? Yo soy bastante dado a la cuestión tecnológica, digamos, ya saben todos los que me conocen. Y bueno, entonces, justamente el problema que tenemos, por ejemplo, ahora estamos encontrándonos por Zoom y tenemos una latencia entre nosotros al comunicarnos. Hay una diferencia entre el momento en el que se emite la señal y la que llega. Claro, claro. Y eso, para una conversación, no molesta demasiado, pero para hacer música en tiempo real es un impedimento muy grande, ¿no? Así que, bueno, investigando un poco, en base también a un pedido de Rosana de tener alguna clase de encuentro nosotros con los alumnos para tratar de recuperar de alguna manera esto que habíamos perdido de la vivencia de hacer algo en tiempo real, bueno, investigué un poco y propuse de usar un software que se llama Yamulus que es para establecer una comunicación exclusivamente de audio. Y bueno, con ese software se puede lograr una latencia mucho menor, pero el problema es que se depende mucho de cómo funcionan las conexiones de los participantes, ¿no? Claro. O sea, ahí tenemos también un límite en el servicio de internet. Sí, en el servicio de internet y diría especialmente de nuestro país, ¿no? Claro. Lamentablemente. Así que, pero, digamos, la experiencia fue con resultados dispares. En algunos momentos, milagrosamente, con Paola Herrera tuve una experiencia muy buena en la que pudimos hacer música casi como si estuviéramos en el mismo espacio, digamos, sin nada de latencia. Después con otros alumnos, bueno, hubo más dificultades, había un retraso que se podía, uno se terminaba habituando y se podía sobrellevar. Igual, bueno, al menos tuvimos como una evocación de lo que es hacer música de verdad, digamos, ¿no? Así que, bueno, bueno. Dejo hablar para que... Para que siga Flor. Sí, sí. Florencia. Gracias, Miguel, ¿eh? No, por favor. Bueno, vos qué nos podés contar, si querés, también de la presencialidad, ¿no? Podemos también pensar en ese trabajo, ¿no? ¿Cuál es? Cuando lo podemos hacer. No, y para mí, bueno, aparte de lo que decía Miguel, esto del trabajo más específicamente del pianista acompañante, de adaptarse a la otra persona, yo creo que también es recíproco. O sea, uno puede aportar también a alguien que por ahí está empezando una carrera o está en la mitad del tramo, sucede la música. Entonces, fraseos, cosas que por ahí a uno le salen ya naturales. El otro también tiene que... Es una cuestión de hacer consciente al otro de que también escuche, de que tenga una conciencia de que no es solo él solo con su voz, sino que también hay un otro ahí, que hay un ida y vuelta, una energía que está entre los dos. Y, bueno, cómo escuchar cada detalle. Yo lo que trabajé, bueno, no le pasamos por lo menos en la presencialidad con los chicos de los viernes, trabajamos, bueno, volví a algunos, después lo puedo decir, esto de cómo se ve la letra reflejada en la escritura musical. A mí me interesa mucho la música de cámara, por ahí, cómo se ve reflejada eso encima, ellos siendo cantantes, cómo las traducciones... No sé, me viene el Schubert, cómo las letras de Schubert están reflejadas casi en un dibujo, ¿no? En la partitura. Hay toda una tradición, ¿no? Desde el Renacimiento en adelante, de intentar, digamos, imprimir en la música el discurso hablado, ¿no? Claro, pero uno hasta cuando agarra la partitura, gráficamente, hasta puede imaginarse eso, ¿no? También. Y por ahí uno no lo tiene muy concientizado a veces, uno lo escucha, lo escucha, pero no es consciente de esa relación que puede haber entre letra y la grafía también musical, dependiendo después cada compositor. O sea, para mí es un trabajo así como más en conjunto, más camarístico. Claro, esto que decís es súper interesante y muy lindo también, ¿no? No solo uno se adapta al que está acompañando, ¿no? Porque en esta tarea de acompañar, y fundamentalmente en una cátedra donde los chicos están aprendiendo, los estudiantes están aprendiendo, que también ellos se contagian de uno, ¿no? Es un ida y vuelta. Es que la música está haciendo, Lida, la música de cámara, si no, no funciona. Es como un círculo. Claro, es que si no funciona esta cosa energética que va pasando, si uno no escucha al otro, ¿no? Claro. Si yo escucho al otro, pero el otro no me está escuchando y está como encerrado en lo que está haciendo todo perfecto, va a haber algo que no va a funcionar. Sí, uno como pianista empieza como a atajar penales nada más, ¿no? Bueno, me voy más para acá, me voy más para allá, y listo. Bueno, pero sí es verdad, si se da este diálogo, que es algo que hay que construir, ¿no? Es algo... Claro, sí. No solo en general, en la carrera de cada uno, digamos, sino que también es construir con el que está específicamente en ese momento. Es que, sí, es como cualquier tipo de profesión, no estamos solos, siempre va a haber algo social. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Les digo que estos momentitos nos quedan con un poquito de sabor a poco, porque nos gustaría hablar siempre mucho más de todas estas cosas, pero tenemos que avanzar, tenemos que escuchar el tercer bloque de música. Les agradezco a Miguel y a Florencia por la participación y por lo que cuentan. Y vamos a escuchar, en este tercer bloque, música argentina y latinoamericana. Vamos a escuchar Cuando acaba de llover, de Guastavino, por María Belén Penallo Miranda, Las Tres Hojas, de Federico García Lorca, ahí es español, en realidad. Dije argentina o latinoamericana, pero agregamos español. Así que nos silenciamos los micrófonos. Dijo para mí un minutito. Que tenemos una cuestión técnica ahí, ya vamos a resolver. Cuando acaban de llover, se alegran los arbolitos. Verdes se ven y tan frescos los trebolitos, los trebolitos. Verdes se ven y tan frescos los trebolitos, los trebolitos. Todo es de buen parecer cuando acaba de llover. Todo es de buen parecer cuando acaba de llover. Cuando acaba de llover, se mecen las campanillas. Lindas se ven y tan amarillas, tan amarillas, tan amarillas. Cuando acaba de llover, el alma se me serena. Y siento que me amanece la dicha plena, la dicha plena. Y siento que me amanece la dicha plena, la dicha plena. Todo es de buen parecer cuando acaba de llover. Todo es de buen parecer cuando acaba de llover. Todo es de buen parecer. Las tres hojas. La hoja de la pérmela, debajo, debajo de la hoja, debajo, debajo de la hoja, debajo de la hoja de la pérmela. Vane ur스터, amasent suisse, debajo, debajo de la hoja, debajo, debajo, debajo de la hoja, debajo de la hoja, debajo de la hoja, debajo de la pérmela. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 Los barcos no ven pasar Por entre la noche un sol Incendiando el agua fría Por entre la noche un sol Por entre la noche un sol Oh, el negro Oh, el negro mar Ay, mi patador fino Ay, mi patador fino Ay, mi patador fino Ay, mi patador fino Con su amapola y su azar Con su amapola y su azar Al pie del mar Hambriento y masculino Al pie del mar Hambriento y masculino Al pie del mar Al pie del mar Al pie del mar Al pie del mar Oh, el negro mar ¡Bravo! 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 Bueno, nos quedan cinco minutos Y la idea era que Nos queda escuchar un tema para cerrar Y la idea era que hablen un poquito Los estudiantes Que son los protagonistas Así que les propongo que Que aprovechemos estos cinco minutos Para hablar Y después nos volvamos a conectar Para escuchar la canción de Sierra Y despedirnos nada más Así que, bueno ¿Quién quiere empezar? ¿Quién quiere contar algo del año O de su experiencia en el canto? Bueno, yo empiezo yo Dale, no diga Bueno, más que nada quería Podría retomar un poquito El tema que hablaron los pianistas Con el tema que ellos son En la presidencialidad Por ahí pasa al plano de acompañante Y se necesita que se haya Esa comunicación esa y de vuelta Y por ahí los cantantes Estamos muy enfocados en nosotros mismos Y el tema de la cuarentena Como que nos obligó a nosotros A escuchar más el piano A poder dejarnos llevar también Por lo que propone el pianista Y gracias a eso, bueno A mí me favoreció mucho Pude aprender mucho más Del piano, de las obras Como tanto la voz y el piano Como se complementan, digamos Bien Le encontrás un lado ahí positivo Sí, le encontré algo positivo Hay que trabajar sí o sí Sobre lo que está ahí Y escucharlo, ¿no? No queda otra Claro Está bueno ¿Quién más? ¿Algún comentario? ¿Algo que haya quedado picando? Vamos, vamos Que dé un paso Dale Algo que también Retomando también El trabajo técnico Específicamente El trabajo de cada uno Con la voz Creo que la reclusión En cada hogar Como se comentó recién Obligó un poco Haberse un poco más Todavía más Todavía más El propio cuerpo, digamos El recorte que tenía la profesora De nosotros Había que también Poner un extra personal En bajar al cuerpo Lo que nos iba indicando Creo que fue un gran lío Sobre todo para la profesora Tratarse De transmitir eso, ¿no? Una conexión precaria de internet Escuchar Qué está haciendo el alumno Darle la consigna Y después uno también Monitorearse el triple De lo que uno suele monitorearse Uno muchas veces Se entrega en clase En la presencialidad Se entrega Te van llevando Y vos decís, bueno, voy Voy, pero en este momento No Es muy difícil Relajarse Hay que hacer un trabajo Y creo que sirvió la respuesta Bueno, pero es que Estar frente a una pantalla E incluso frente a un micrófono Es algo a aprender también No es algo que está dado O sea, el momento de decir Pongo rec Pongo grabar Y no es automático Digamos que uno aprende Cómo hacer eso Cómo disponerse a hacer eso Y es muy distinto Que lo del concierto Porque en el concierto Hay una energía, ¿no? Digo, uno llega Está el ambiente Está el público Está el pianista Se siente ahí Y uno sale al escenario Y hay algo Que recorre el aire, ¿no? Que también hace que Como vos decís Que uno se deje llevar Un poquito más Así que está bueno Esto que marcas Solo uno tiene que construir La situación concierto Con una computadora frente Y hay que También abrir la puerta Al artista también, ¿no? Como tratar de Volcárselo a algo A algo A veces solo es difícil Bien, bien Y a la vez no Y a la vez es una u Claro ¿Alguno más? Dale, dale, por favor Dale Sí, no, bueno Esto de estar frente a la cámara Es una práctica Es más, digo Yo ahora que estoy charlando por acá Ponele, tengo ya Te mirás allá Vino a la lente Y sentís que alguien te está mirando Y está bueno Yo, bueno Dentro de este año Aprendí muchas cosas Y por otro lado Por lo personal también Como por eso Tengo la suerte El privilegio De tener todas estas cosas Que herramientas Claro, estás bien equipado Para, claro Para hacerlo Que se ve Digo En mi obra En lo que vieron En el video Sí, se escucha la diferencia Como yo te lo decía en broma Claro, pero que lo Justamente Yo lo hacía Lo vengo haciendo También con otras cosas En proyecto personal Claro Pero no, más allá de eso Lo que quería decir Es como Es una práctica completamente O sea Es distinto A estar en un concierto Pero rescato mucho De esto De grabarse Y de poder escucharse Y verse de afuera Como que te da una perspectiva Que está muy buena Y yo siento que eso Me ayudó un montón A Si se corta Si se corta Perdón, eh Si se corta Si se corta Si se corta volvemos al mismo enlace Perdón Alejo Que te interrumpió Está bien, igual Quería dar esa idea de última Si no cortamos Y seguimos en Bueno, bueno Salgamos Así no se corta en el medio Entramos para cerrar Bueno, ahí ya estoy grabando Así Así, bueno Retomamos Lo quería retomar Lo que estaba diciendo Alejo Porque Se escucha la diferencia también, ¿no? Cuando Cuando uno escucha algo grabado Con un buen micrófono Que capta bien los armónicos También es verdad Que los espejos más nítidos Asustan más, ¿no? Digo, cuando uno se ve Reflejado No es menor esto, ¿no? Pero También es verdad Que esta práctica De De grabar Y escucharse Grabar Y escuchar Hasta que uno Entiende Cómo funciona El sonido En esa En esa situación Acústica, ¿no? Eso es súper interesante Pero bueno Es un trabajo Al que Para el cual Nunca recibimos formación Digamos Por lo menos En general Pero Pero bueno Es interesante Abordarlo Porque bueno La vida del músico real Está Atravesada Por este tipo De situaciones Bueno No sé si alguno Quiere decir algo Final ¿Algún valiente más? ¿Alguna valienta más? Yo me animo Vamos ¿Cómo están? Buenas tardes a todos Qué lindo Volver a verlos Algunos de los chicos Que generalmente No estamos Todos juntos Y bueno Esto fue como Una experiencia Extraña también Se sintieron un poco Los nervios De concierto A pesar de que Un video ya grabado Pero bueno Nada Sí Más que nada Destacar lo que dijeron Los chicos Porque es toda una Experiencia nueva Que estamos atravesando Todos En este tiempo Que mal que mal Tenemos que sacar Los frutos Buenos ¿No? De ver La parte buena De todo esto Y bueno Disfrutarlo Desde donde estamos ¿No? Esta También Suma Digamos Y Bueno Sí Esto que estaban diciendo De De las De los Videos Me está mandando Alejo Porque le dije Que me re gustaba El audio Que tenía Él para grabar Y ahí me está contestando Los mensajes Bueno Y como es Esto De que Esto de que La devolución Que uno tiene También De verse En el video ¿No? De autocorrección Porque Uno Como que Aprende Esto Esto de verse Porque cuando uno Canta Está Expuesta al otro Y quizás Uno no No ve Los errores O Esos errores Que uno Piensa que están Bien También Entonces Eso Creo que es Algo Para sumar Pero bueno Fue una Cursada Nueva Que aprendimos Un montón Porque la verdad Es que Rosana Se resmeró Miguel Se puso La La camiseta Ahí Grabando Todas las pistas Nosotros Yo que soy Pianista Doy fe Soy pianista Compartiendo Doy fe Que grabar Las pistas Para todas Las pistas Para todos Los alumnos Todo el repertorio Es un laburo Hay que cosas Que uno En la presencialidad Lee en el momento Y en un ensayo Viene a principio de año Y después el mes que viene Y el otro Y uno va aprendiendo Las obras Mientras las va practicando Que no es lo mismo Que sentarse solo A trabajarla Y tener que grabar Es un trabajo Que no es menor No totalmente Aparte El esfuerzo que hizo Para que Nos podamos conectar En vivo La verdad que Romina Aclaro que Romina Habla de Miguel Porque está Es el pianista No es que Florencia No lo haya hecho No, no, no No, no Pero bueno La realidad es que Nada Fue un año Complicado Pero bueno Hay que Hay que seguir Hay que seguir Y de esto se aprende Porque Nos va a servir Para un futuro Quizás No sé Dar clases también online Que yo Ni sabía Que existían Prácticamente Pero bueno Sí Es Es todo un aprendizaje Creo que eso es valioso Bien Bueno Vamos a A cerrar Quería agregar Perdón La otra Quería agregar Antes de que Nos investigamos A propósito De que De todo lo que Hablamos Que el ida y vuelta De los videos A veces Hacía como que Les tenía que enviar Un mail Con la escucha De un video Que ellos me habían Mandado Y era hasta Difícil Encontrar las palabras Que yo les hubiera Dicho tan fácilmente En el aula ¿No? Ese intercambio Que hubo que recrearse Hasta en la manera De comunicarnos Y Si hay algo Para resumir De tantas personas Y funciones Valiosas En este tiempo Es el de De los pianistas Por supuesto Como grandes Como grandes Compañeros No solo Compañantes Sino compañeros Desde lo humano Desde la calidad Desde La buena Predisposición Y Entonces Gratitud y amor Hacia Hacia ellos Por supuesto Y también A estos Lindos seres Que son mis alumnos Que todos han tratado De Estar Y Volcar Hacia Hacia el aprendizaje Lo mejor de ellos Bueno Muchas gracias a todos Gracias Y antes Antes de despedirnos Finalmente Vamos a Compartir la La última canción Antes que Pues yo me tengo que ir También En un ratito Así que antes de que nos quedemos sin tiempo Les quiero compartir La última canción Que es Zamba del Quiero De Guastavino Que se cumple en 20 años De su fallecimiento Por Anabella Galetto Así que Vamos a silenciarnos Gracias No Por favor A vos Gracias Cuando la puse Levanta Tempranito Aquí en mi vida Si yo pudiera explicarte Esta fiesta del recuerdo De nuevo vuelvo a buscarme Y no lo pierdo Y no lo pierdo De nuevo vuelvo a buscarme Y no lo pierdo Y no lo pierdo Desde que nací Te quiero, quiero Al mentir amor Ya no me muero Que porque viví Te quiero, quiero Tu quiero Es una costumbre Al nacerme para adentro Quedándose de ti siempre En el encuentro En el encuentro Quedándose de ti siempre En el encuentro En el encuentro Viste de regreso En el tiempo Permanente Tu pasado En esta fiesta De aquí quiero Que tú me has dado Que tú me has dado Desde que nací Te quiero, quiero Hoy mentir amor Ya no me muero Es porque viví De ti lo quiero Pero Bueno, muchas gracias a todos Muchas gracias a Rosana A Miguel A Florencia A todos los estudiantes Que han participado A Marina Que siempre me ayuda A armar Así ella está En silencio Pero desde las sombras Me ayuda a armar Toda la producción De esto Y le agradezco mucho Porque su ayuda Es invaluable Marina es una gran compañera Muchas gracias Marina Impulsora No, gracias a ustedes Y gracias Lautaro Por tomar la aposta En la virtualidad Bueno Nos despedimos así Gracias a todos La hemos pasado Creo que todos Muy lindos Yo por lo menos Así que Les agradezco nuevamente Hasta la próxima Muchas gracias Hasta luego Gracias Un gusto Chao Muchas gracias Chao 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 Chao